De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Resolución 4788 de 2016, la MGA Web es una herramienta informática del Departamento Nacional de Planeación que ayuda al desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los proyectos de inversión pública. Está conformado por cuatro módulos en los que se debe depositar la información del proyecto de inversión a la hora de ser formulado. Para ello, es importante conocer los conceptos básicos de la teoría de proyectos y su aplicación durante cada una de las etapas.